Hola a todos y a todas, durante estos días de festividad quiero invitarlos a ser mejor persona y esto es demasiado amplio, pero hay una práctica muy sencilla que nos acerca un poco, que es la práctica de la bondad. La bondad nos ayuda a contrarrestar las tres causas mayores de infelicidad humana, que es el no estar agradecido con lo que tenemos, el no llevarnos bien con los demás y el sentir envidia, porque la bondad se trata de hacer actos buenos, se trata de ayudar a los demás y se trata de alegrarnos por los éxitos de las demás personas. Hay prácticas muy sencillas que podemos iniciar, abrirle la puerta a alguien, ayudarle con las bolsas pesadas a otra persona, ceder el campo del asiento, del autobús y esto hará una red de bondad con todas las personas que nos rodean. Es importante recordar que los actos de bondad nos ayudan a disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés y nos ayudan a aumentar la dopamina y la serotonina, que son las sustancias que nos ayudan a sentir bienestar. La bondad es la mayor expresión de intelecto humano y lo podemos practicar día con día. Recordemos durante estos días, si del todo no podemos hacer algo por alguien o no podemos ayudar, al menos no hagamos daño. Que tengan felices fiestas.